La bolina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus mudas. El planteo de ecuaciones es un capítulo que tiene que ver con muchos otros temas, o sea, es un tema transversal, es como inducción, ¿no? Con inducción se puede hacer conteo de figuras, con inducción se puede hacer factoriales, etcétera, etcétera. Planteo de ecuaciones es lo mismo, es un tema transversal, o sea, que choca con varios otros temas y complementa otros temas. Bien, vamos a comenzar, por favor. Voy a compartir pizarra, me confirman si se ve. Confirmen, por favor, si se ve. Confirmen. Correcto, ya me están chateando. A ver, a ver. Ahí está. Correcto. Estamos en la semana 13, física, pero es el avance 10, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tenemos que tratar hoy día? Tenemos que continuar con el planteo asociado a otros temas, ¿no? A otros temas. Y también hay una parte muy peculiar dentro de planteo para efectos de agraria, que es en realidad todo un tema, que es edades, que trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Muy bien. Vamos a ver un poquito el volumen. Ya está. Listo. Bien, vamos a planteo asociado a otros temas. Vamos a recordar un tema de aritmética, que es cuatro operaciones, ¿no? Lo que me interesa es la diferencia, que usted también llama resta. En el cual le llamaba resta, ¿no? Diferencia o su nombre, tal vez más adecuado, exceso. Partamos de una resta. Acá tenemos una resta. Ocho menos cinco es tres. Creo que es obvio, todos los manejan, ¿no? El primero es el minuendo. El otro, el sustraendo. Y él, la diferencia. Obviamente, para que la diferencia o resta sea positiva, ¿cómo tiene que ser el minuendo? El minuendo tiene que ser el mayor. ¿Y cómo tiene que ser el sustraendo? El sustraendo tiene que ser el menor. ¿Quedó claro? Minuendo, sustraendo, diferencia. Bien, quitamos esto. Pero no creo que usted no sepa restar. No me interesa tanto que lo reste. Me interesa que lo lea. Por ejemplo, hablemos de él. ¿Él qué cosa es? Es el minuendo, que también es él. Mayor de los dos, ¿cierto? ¿Cómo leería? Poniendo hincapié en él. ¿Cómo se leería? Se dice, ocho es mayor. ¿Qué quién? ¿Qué cinco? ¿En cuánto? En tres. Sigamos hablando del mayor, del minuendo, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Que ocho, al ser el mayor, él excede. ¿A quién? A cinco. ¿En cuánto? En tres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hemos hablado del minuendo, del mayor. Hablemos del segundo. Hablemos del sustraendo. O sea, del menor. ¿Qué podemos decir de esta ecuación? En función del menor. Podemos decir que cinco, obviamente, es menor que quién? Que ocho. ¿En cuánto? En tres. ¿Quedó claro? Correcto. ¿Qué más podemos decir? Si cinco es el menor, él no puede exceder. Él tiene que ser el excedido. Ah, entonces cinco es excedido por quién? Por ocho. ¿En cuánto? En tres. Recuerde que la preposición por, cuando está sola, ¿qué significa? Multiplicación. Pero cuando va asociada a excedido, ¿qué significa? Resta. ¿Le quedó claro, por favor? ¿Le quedó claro? Bien. Ya hablé del minuendo, del sustraendo. Ya hablé del mayor, ya hablé del menor. Hablemos del resultado. ¿Qué cosa es el resultado? Él es el exceso. También se le llama resta. Y también se le llama diferencia. ¿Qué es lo que nos interesa hoy día? La palabra exceso. Entonces, tres. ¿Qué cosa es? Tres es el exceso. ¿De quién? De ocho. Tres es el exceso. ¿De quién? De ocho. ¿Sobre quién? Sobre cinco. Recuerda que la preposición sobre, cuando está sola, ¿qué significa? Significa división, ¿no? Cinco sobre seis, por ejemplo. Cinco sextos. Pero cuando la preposición sobre, que solita significa división, está asociada a la palabra exceso, ¿qué significa jóvenes? Bueno, significa resta. Por favor, no te olvides. Yo sé que todos saben restar. Pero lo que me interesa es cómo se lee. ¿Por qué? ¿Por qué cómo se lee, profe? Porque en las preguntas de planteo, van a ponerlo literal. Le van a poner así, en texto. Y usted tiene que convertirlo a una ecuación. O sea, está al revés. ¿Me entendió, por favor? ¿Quedó claro, por favor? Bien. ¿Algún comentario sobre esto? Por favor. Y estamos listos para irnos con estos ositos, Weaver Burst, a pizarra. Muy bien. Vamos a ver. El exceso de 8 sobre 5 es 3. Correcto. Es una manera de leer una resta. Es una manera de leer una diferencia. Ahora sí, por favor. Vamos a activar la cámara y vamos a avanzar con nuestra pizarrita. Busquemos un problema que hable de eso. Muy bien. A ver si por ahí estoy. A ver si por ahí estoy. Ubíquenme. Muy bien. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. En algún lugar estoy. Ya está. Ubíquenme, por favor. Acá estoy. Acá estoy. Acá estoy. Tres puntitos donde estoy yo. Pongan fijar video para que se vea al máximo tamaño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Y saquen su material, chicos, por favor. Pregunta 10. Creo que es la pregunta que se... Para abrir la cámara. Esta semana cambio pizarra, ¿eh? Está muy chiquita la pizarra. Va a ser un poquito más grande. No he tenido tiempo. Estoy un poco ocupado para pedirle al taller que me manden una pizarra. Claro. Sí, sí. Está... Lo que... Sí, en el taller he pedido que la hagan. Sino que está ocupado. Está... El taller está ocupado, chicos. Ya está. Bien. Comencemos. Comencemos, por favor. Voy a saltar un poco de papelito. Y comencemos. Vamos a ver, chicos. Ahí está. Saquen su material, por favor. Pregunta 10. ¿Estamos de acuerdo? Todos a la pregunta 10. Si tienen su respuesta, por favor. Deben estar unos 200 dólares, más o menos. Es cristal templado, pero no es cristal crudo. Bien. Vamos a ver. 10. Ya está. Dice 57 excede. ¿Quién es el que excede? Profe. El que excede es el mayor. Ajá. Él es el que excede. ¿Sí o no? Él es el que excede. Él es el excedido. Y él es el exceso. ¿Cierto? Él es el que excede. Él es el excedido. Y él es el exceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Corre. Entonces, si un número excede, es el mayor. O sea, el minuendo. 57 excede a un número. A. O sea, que excede a. Perfecto. Tanto como. Tanto como. ¿Cierto? Este número. ¿Quién es este número? El último número mencionado. ¿Cierto? Este es el último. Profe. Si hablan del primero, sería este. Y el otro sería aquel. ¿Cierto? Él es este. Y el otro es él. Aquel. Es como dice el do-us en inglés. ¿No? Cercanía, ¿no? Near, far. Bien. Tanto como. Este excede a quién? A 19. A. O sea, que él excede a. 19. Muy bien. B. B. Es mayor que A. A. Si B es mayor que A. ¿En cuánto es mayor? En su resta. El mayor menos el menor. B es mayor que A. Tanto como. Tanto como. A es mayor que 11. Tanto como A es mayor que 11. Por ejemplo, yo te digo 8 es mayor que 5. Si te digo 8 es mayor que 5 y no digo nada más, es una desigualdad. Pero si te digo que 8 es mayor que 5 en 3, es una resta. Cuando no te digo en cuánto es mayor, es una desigualdad. Si te digo en cuánto es mayor, es una resta. Esa es la diferencia entre resta y desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Confirme, por favor, si estás de acuerdo con ese planteo. Bien. Determine cuánto, C sub cuánto, determine la suma entre A y B. Entonces, lo que piden, lo que piden, A y B. Perfecto. Muy bien. Este A pasa a sumar 2A. Este 19 pasa a sumar, ¿cierto? Porque está restando. ¿Cuánto sería? 6, llevo 1, 5, 6, 7. Verifique, por favor. Esto es A. ¿Qué hacemos acá, por favor? Muy bien. Mitad, mitad. ¿Cuánto quedaría acá? 38. Bien, sigamos. Acá tengo, a ver, este menos A pasa a sumar, que sería 2A, menos 11. Pero A vale 38. Y su doble ya lo sabía, si no hace rato lo sabía, era 76. Menos 11. Perfecto. ¿De cuánto sería? 65. Podría verificar, por favor, si está de acuerdo. Correcto. ¿Estamos o no? ¿Qué te piden? A más B. ¿Cuánto vale a hijo? 38. ¿Cuánto vale de pequeño? 65. Muy bien. 3. 13, llevo 1, 9, 10. Correcto, este. Correcto, Melanie. Correcto, Mili. ¿Me entendió? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo se lee la palabra excede, excedido, exceso, no? Mayor, menor. ¿Estamos de acuerdo o no? Voy a sacar fotito. Y pasamos a edades. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, pasamos a edades, chicos. Ya tengo la foto. bien, confirme por favor si está de acuerdo le quedó clarito chévere, muy bien pregunte, no tenga vergüenza preguntar, pregunte si quiere hacer uso del micrófono, por favor pregunta y luego de preguntar apaga su micrófono, estamos de acuerdo bien, preguntas no hay, pasamos entonces pasamos entonces a compartir sigamos en edades jóvenes en edades lo que más se usa lo que más se usa es tabla de tiempos ya, lo que más se usa así siendo puntuales, no pueden hacer mucho lío en la clase de hoy es tabla de tiempos estoy seguro que en el cole lo ha hecho bien en qué consiste una tabla de tiempo nada, vamos a ver los datos que le van a dar usted lo va a poner en una tabla obviamente arriba se van a poner los tiempos ¿no? básicamente son tres presente, pasado y futuro recuerde que al pasado también se le llama pretérito y acá pones a las personas dos profe, si fuese en tres bueno, le pones una casilla más y no te haces bolas podría ser yo, tú y él ¿estamos de acuerdo o no? no hay problema por eso hasta aquí se escucha y se ve por favor confirme vía este vía texto confirme por favor correcto ahí está muy bien ahora ¿cómo vas a llenar tu tabla? respetando la conjugación de los verbos por ejemplo yo en pasado ¿cómo sería? yo tuve ¿cierto? yo tuve yo en presente yo tengo y en futuro yo tendré ¿cómo se pone en pasado tú? tú tuviste yo tú tienes y tú tendrás ok no sé si usted recordará que hay un método práctico para tablas de tiempos ¿no? que la suma en aspa da lo mismo o sea el valor que tengas aquí más el valor que tengas aquí debe ser igual al valor que tengas aquí con el valor que tengas aquí ¿a qué me refiero? le explico le explico ok pero imagínate que acá yo tengo no sé 18 tuve 18 hoy tengo 26 por ejemplo tú tuviste 10 ¿no? ¿qué edad tú tienes? ajá entonces ¿usted qué dice? ah ya profe el aspa el aspa el aspa la suma en aspa debe ser lo mismo o sea ¿qué sería? sería 10 más 26 es igual a 18 más x pero fíjate como sumo de arriba abajo de abajo arriba no importa porque donde lo suma no altera la suma lo importante es que cada aspa ¿qué te genera? una ecuación que usted puede despejar ¿estamos o no? ¿sí? muy bien disculpen que mi mouse un poco así feíto ya pronto voy a recuperar mi polígrafo digital y vamos a poder hacer una mejor clase bien entonces habíamos dicho que se llena según la conjugación de los verbos y no debes olvidarte no debes olvidarte ¿qué cosa? que la suma en aspa siempre debe dar lo mismo es constante profesor ¿y cuántas aspas hay? hay muchas hay un aspa aquí un aspa aquí y también usted podría hacer un aspa entre los extremos porque las aspas no solo son pequeñas también podrías tomarlos de extremo a extremo él con él y él con él o sea un aspón ¿estamos o no? ah profesor ¿y voy a utilizar todas las aspas? no 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 ¿cuántas aspas debes usar? tantas como variables hayan porque cada si yo tengo tres variables y tengo tres ecuaciones el problema se puede solucionar no te olvides que cada aspa genera su propia ecuación entonces no tienes que hacerme todas las aspas profe ¿cómo voy a saber cuál aspa? voy a elegir la que te conviene la que esté completa la que más te guste ya depende de cada uno ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? bien y eso es todo jóvenes muy puntual muy práctico ¿no? no hay mucho lío correcto correcto vamos a ver vamos a la parte práctica por favor vamos con la pregunta 7 y luego con la pregunta 21 ¿ya? no tengo acá la separata con claves pero en un ratito lo busco y te doy tu clave ¿ya? este Facundo déjame buscar por ahí ¿qué tenemos? muy bien ¿entendió lo del aspa? bastante sencillo ¿no? entonces vamos a la pregunta 7 vamos a la pregunta 7 la pregunta 7 la pregunta 21 y la pregunta 17 es la que voy a seleccionar como preguntas de edades ¿qué me preocupa jóvenes? me preocupa la pregunta 21 porque es una pregunta de un examen final de la preagraria me gustaría que lo hagas pero primero practiquemos con la pregunta 7 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? con la pregunta 7 muy bien en un ratito vemos tu pregunta ¿ya Facundo? te termino la teoría y lo hacemos ¿ya? para que estés tranquilo bien normalmente en una normalmente no siempre normalmente digo porque tú sabes que no hay cosas absolutas voy a tratar de utilizar una tabla ¿cómo ubico la tabla? las personas a un lado y al otro los tiempos que normalmente son tres tiempos ¿cierto? así que ni siquiera me voy a poner a pensar voy a hacer una tabla de 2 por 3 muy bien una tabla de 2 por 3 acá tenemos un presente acá tenemos un pasado acá tenemos un futuro acá está el padre y acá está el hijo llenemos la tabla un padre tiene tiene el presente tiene tres veces tres veces la edad de su hijo tiene tres veces la edad de su hijo en el presente obvio ¿no? muy bien ¿cuántas veces la edad del hijo debe transcurrir para que la edad del padre sea no el triple sino solo el doble de su hijo en ese futuro? ¿cuánto tendrá que? ¿cuánto tendrá que? pasar muy bien profe acá hay una sola asca claro esta ¿qué se cumple? que la sumen hasta la misma profe de arriba abajo o de abajo arriba no importa ¿por qué? porque el orden de los humanos altera la suma esa patita es igual a la otra patita muy bien ¿cuánto es esto? 2x ¿cuánto es esto? y ¿estamos o no? entonces por lo tanto ¿qué logras tener? ¿logras tener una tabla más chiquitita ¿cierto? un poco parada por ser el primer ejemplo lo voy a hacer despacito ¿sí? muy bien solamente los dos tiempos que me interesan el presente y el futuro el padre y el hijo si y vale 2x entonces acá sería no hay problema acá hay 3x acá hay 2 y pero y ¿cuánto vale? 2x entonces ¿cuánto sería esto? ¿no? 4x entonces x ¿cierto? y esto es y pero ¿cuánto vale y el hijo? 2x ¿bien? este es el tiempo que va a transcurrir ¿o no? que puede pasar por aquí puede pasar por aquí de x a 2x ¿cuánto ha pasado? x entonces han pasado o pasarán o deberán pasar x años ¿estamos o no? x años x años como quieras por aquí también podría ser porque el tiempo es igual ¿qué dice? ¿cuántas veces la edad del hijo? la edad del hijo se entiende en el presente ¿cuántas veces la edad del hijo han pasado? ¿o cuántas veces deberían pasar? profe es una x ah profe entonces ¿es qué cosa? una vez ¿por qué una vez? porque la edad del hijo es x y pasa x y si pasa x es una vez x profe si fuera 3x sería 3 veces y si fuera 4x sería 4 veces ¿quedó claro? ¿entendió por favor? Facundo ¿está de acuerdo? correcto examen de admisión agraria ¿estamos de acuerdo? ahora quiero que usted haga la 21 mientras saco foto esa está más interesante no lo creo dice ¿cuán más increíble lo eres Francisco? ingresar es sencillo el problema es terminar muy bien ese Francisco bien por favor Francisco por favor Facundo Fátima por favor pregunta 21 ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? ¿entendió? no bien primero busquemos a las personas dice yo tengo 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 presente el doble de la edad que usted tenía 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 pasado cuando yo tenía tenía pasado la edad que usted tiene 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 presente si la suma de la edad que usted tiene 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 presente con la edad que yo tendré 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 futuro cuando usted tenga 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 presente la edad que yo tengo 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 presente están los tres tiempos y dos personas ya está ¿qué tenemos? tenemos yo y ustedes ya está y los tres tiempos tenemos un presente tenemos un pasado tenemos un futuro ¿quedó claro? bien el problema está en el juego de palabras ¿no? bien dice yo tengo 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 yo tengo yo, yo tengo 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 en doble de la edad que usted tenía tenía pasado tenía pasado cuando yo tenía cuando yo tenía la edad que usted tiene presente yo tenía pasado usted tiene presente ¿estamos o no? si la suma de la edad que usted tiene si la suma de la edad que usted tiene o sea en el presente ¿cierto? si la suma de la edad que usted tiene con la que yo tendré con la que yo tendré que todavía que todavía no sé que todavía no sé ¿cierto? por la edad que yo tendré cuando usted tenga cuando usted tenga tenga ¿qué cosa? la edad que yo tengo cuando usted tenga la edad que yo tengo que yo tengo o sea cuando tú tengas esa edad que yo tengo es 120 o sea esta suma es 120 qué bonito ejercicio qué bonito ejercicio pregunta ¿cuántas has pasado? hay tres la chiquita la chiquita y la grandota ¿cuál voy a utilizar? la que me conviene en este caso me conviene esta ¿por qué? porque acá está un valor que no conozco y lo necesito entonces ¿qué sería? en azul sería 2X más 2X esto es igual a Y más A o A más Y no importa cómo lo sumes porque es una suma no importa el valor ¿estamos? verifique ¿estamos de acuerdo o no? acá sería 4X es igual a Y más A perfecto ¿a todo esto que te piden? ¿qué edad tengo? ¿qué edad tengo? ¿esto es lo que me piden o no? entonces lo que piden es 2X ¿quién está molestando? Y me tengo que llegar a Y ¿cómo despejo a Y en función de X? acá también hay que despejar a A ¿cierto? A tiene que ser despejado perfecto entonces A no es un inconveniente ¿a qué cosa es? es 4X menos Y claro alguno de ustedes puede querer despejar X en función de Y aplicando la otra para otra pero no es necesario en este caso porque mira lo que va a pasar yo casi lo hago yo también casi lo hago pero me acabo de dar cuenta que no te vas y te vas 120 cuarta 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 por lo tanto me piden 2X ¿cierto? ¿cuánto vale X? 30 entonces ¿qué edad tengo? 60 años ¿está usted de acuerdo? hay muchas maneras Xiomi hay muchas maneras ¿no de acuerdo o no? ¿por qué lo hago así paso a paso Xiomi? te voy a decir ¿por qué hija? hay otras preguntas en los exámenes de la PRE donde sí es necesario hacerlo paso a paso y recuerda que yo enseño teoría no estoy cuando yo soy profesor de práctica papagotó rápido no es lo que me conoce pero estoy enseñando teoría necesito que usted maneje el método porque no siempre se pueden hacer las cosas de frente ¿me entiendes? correcto hay muchas maneras no te preocupes hay muchas maneras entonces también Xiomi hágalo pero tenga presente que este es un método más general ¿estamos de acuerdo? ¿está lista para una pregunta de admisión? sí vamos a la 17 voy a sacar foto por si acaso el método de la tabla no es un método único ¿ya? no es un método los problemas pueden cambiar bien vamos a la 17 por favor ¿sí? muy bien no hay problema acá no excelente siempre y cuando siempre verifique que este método funciona 17 por ejemplo esto es diferente ¿no? esto es diferente la edad de un abuelo es un número de dos dígitos entonces la edad de un abuelo es de ser abuelo es un número de dos dígitos y la de su hijo a o sea que el abuelo tiene un hijo son las mismas cifras pero al revés ¿está bien o no? pero profe si es el abuelo entonces yo me doy cuenta de algo muy práctico que a tiene que ser mayor de b si el abuelo por ejemplo estuviera 63 ¿cuánto tiene el hijo? las cifras al revés 36 y para que él tenga más edad por ser el abuelo las decenas tienen que ser mayores que las unidades por eso esta observación ¿quedó claro? ¿sí? correcto muy bien ahora ¿qué dice? tiene dos nietos que son los hijos de sus hijos ¿cierto? ¿cuánto vienen? los nietos vienen los nietos son dos dice y los nietos coinciden con los dígitos de la edad del abuelo o sea con A y B tiene que ser A y tiene que ser B pero recuerdo de que A es mayor que B entonces este es el nieto ¿qué sería la cosa? el nieto mayor y este es el nieto menor ¿sí me entiende? ¿no? porque recuerda de que A es mayor que B muy bien se sabe que la edad del hijo o sea de él la edad del hijo ¿qué cosa es? es cinco veces la edad del mayor de los nietos es cinco veces la edad del mayor de los nietos estamos entonces no hay más datos ¿cierto? ¿en qué relación está la edad del abuelo y la edad del nieto menor? cuando te dicen relación ¿qué relación es? ¿paso aritmético-geométrica? si no te dicen nada siempre es una geométrica que es la más común la edad del abuelo ¿y entre quién? ¿correlación a quién? a la edad del nieto menor o sea mientras no sepa cuánto vale A y B yo no voy a poder hacer bueno acá no se puede despejar ¿cierto? no hay forma ¿cierto? no hay forma solamente nos queda nos queda tante por ejemplo X podrá ser 1 podrá ser 2 podrá ser 3 podrá ser 4 podrá ser 5 ¿cierto? yo no creo que sea 1 porque no hay forma porque si fuese 1 no creo que el hijo tenga pues 5 años profe si fuese 2 tampoco no va a tener 10 ni va a tener 15 ya 20 podría ser ponte que 20 podría ser él creo pero si X vale 4 la tendría que ser 20 pero si el hijo tiene 20 años el abuelo tendría que estar al revés no va a tener 0,2 ah y la propia entonces parece que el primero que va es 5 vamos porque si fuese 5 ¿cuánto sería? si X vale 5 entonces esto sería 25 ¿cierto? el abuelo tendría 52 pero eso es una cosa ¿y por qué no 6? ¿y por qué no 6? ¿y por qué no 6? si fuera 6 sería 30 pero él no puede tener 0,3 ¿estamos de acuerdo o no? profe y si fuera 7 35 35 53 es posible es posible pero solo uno o otra respuesta si me entendió el juego ¿no? ah ya profe me entendí me entendí entonces 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 escúchame una cosa hijo por favor escúchame una cosa entonces ya sé cuánto tiene el abuelo el abuelo tiene 52 ¿no? verifique por favor verifique por favor si sus dos nietos están en edad y coinciden con ah pero profe entonces no te olvides entonces por lo tanto A vale 5 y B vale 2 si conozco a uno conozco al otro ¿estamos o no? entonces por lo tanto será que cosa 52 bueno joven ¿no? sobre 2 2 muy bien 26 sobre 1 ¿qué significa eso? que algunos planteos no se pueden desarrollar ¿qué se tienen que hacer? se tienen que tantear ¿me entendió? ¿me entendió? confirme por favor sacamos foto claro Fátima también se puede ir probando valores pero hay un problema Fátima usted aquí en clase está tranquilo puede tantear relazar pero un examen de admisión uno está tan nervioso que es mejor tener paso si me entiende ¿no? si me entiende ¿ya? perfecto voy a bien sigamos ya está con 7 cumple pero no hay clave ¿cierto? Fátima prueba con 7 ¿hay clave? ¿ya ves? muy bien pero buen dato Fátima también puedes probar por mí no hay problema cuando hay tanteos solamente puede haber una respuesta si tienes respuesta yo no me haría bolas lo dejaría ahí ¿estamos de acuerdo? vamos a otro modelo vamos a otro modelo de ejercicio listo hay un modelo de ejercicio que es así fíjate el original era así dice que en unos postes con travesaños ¿saben que los travesaños son estas especies de palitos cruzados se posan palomas cuando se posan dos palomas en cada poste quedan palomas volando pero si se posan no sé cinco palomas en cada poste un poste queda vacío estamos ¿quiénes son los que se mueven? las palomas ¿quiénes se quedan quietecitos? los postes ¿a quién le pongo la variable? al que se queda quieto a los postes siempre es así ahora por ejemplo mira en unas mesas voy a poner a tres niños si pongo tres niños en cada mesa hay niños que quedan parados pero si pongo por ejemplo cinco niños en cada mesa una mesa queda vacío ¿quiénes se mueven? los niños ¿quiénes se quedan quietas? las mesas ¿a quién le pongo la variable? a lo que se queda quieto o sea le pongo la variable al elemento estático ¿me entendió? correcto así es y hay un montón de ejemplos hay un montón bastante entonces vamos a aplicar eso pregunta 39 ¿qué dice? una bandada de palomas se acerca a una arboleva si en cada uno de los árboles se posaran tres palomas faltarían tres árboles pero si en cada árbol se posaran cuatro palomas sobrarían tres árboles hay la suma del número de árboles más el número de palomas ajá el elemento quieto son los árboles entonces sean x árboles no te olvides que la variable se le asigna al elemento que se queda quiet quifito entonces otra cosa si tengo tres árboles pues acaso árboles y a cada árbol le pongo dos palomas ¿en qué se convierte árboles cuando se multiplica por otra variable? se convierte en palomas o sea el solito es árbol cuando se multiplica por algo se convierte en una nueva variable ¿me entiende la idea o no? cuidado ¿verdad? entonces son x árboles perfecto y en cada árbol ¿cuántas palomas se van a poner? tres si se ponen tres él es el número de árboles sí pero al multiplicarse por tres se convierten en palomas y a las palomas solo se le puede sumar palomas no árboles si en cada árbol se posaran tres palomas faltarían tres árboles ¿qué significa que faltarían tres árboles? ¿por qué faltan tres árboles? y en cada árbol ¿cuántas palomas? deben haber tres entonces están volando tres por tres ¿por qué no lo pones como árboles? porque son palomas ¿entendió? profesor ¿puede repetir por qué es tres por tres? ah ya sabía que vas a decir eso dime ¿son x árboles o no? en cada árbol ¿cuántas palomas vas a poner? tres son tres palomas en cada árbol esto de cosa es es el número de palomas pero al hacer esto ¿qué va a pasar? deben quedar deben faltar tres árboles ¿por qué faltan tres árboles? ¿por qué te faltan tres árboles? ¿qué significa que te faltan tres árboles? ¿que hay palomas volándose? ¿y cuántas palomas pones en cada árbol? tres entonces deben ser tres tres y tres entonces esas palomas que están volando son tres palomas por cada uno de los tres árboles que te faltan que es una coincidencia que sean tres y tres podría ser tres y cuatro o cuatro y cinco no sé mejoró porque estás en palomas no estás en árboles un poquito sigamos vamos a buscar más problemas creo para o tenemos que hacer mínimo dos mínimo dos ¿sí? mínimo dos porque no están entendiendo punto y coma pero si en cada árbol si en cada árbol se posaran cuatro palomas esto es lo que tendría que estar en palomas posadas en los árboles pero al hacer eso ¿qué pasa? dice que sobran tres árboles ¿qué significa que te sobran tres árboles? ¿qué significa que sobran árboles? ¿qué significa que sobran árboles? ¿qué significa que sobran árboles? hay árboles que están sin palomas ah entonces no todos los árboles se llenan de palomas ¿hay qué cosa? hay tres árboles que están vacíos porque están sobrando y esto ¿esto qué son? palomas posadas y las palomas son las mismas ¿me entendió? ¿me entendió? ya está y esto es una ecuación de primer grado sería tres x más nueve esto es cuatro x menos dos este tres pasa al otro lado este doce pasa a sumar veintiuno veintiún ¿qué? árboles ah entonces hay veintiún árboles profesor y las palomas están aquí o están aquí ¿dónde quieres reemplazar? en cualquier lugar sería tres por veintiuno más nueve tres por veintiuno sesenta y tres ¿no? nueve setenta y dos ¿no? verifique setenta y dos entonces hay setenta y dos a lo menos verifique muy bien ¿qué te pide? ahí es la suma ahí la pide la suma veintiuno más setenta y dos ¿cuánto será esto? no veintiuno jóvenes yo a las palomas no le puedo sumar árboles o lo pongo todo en palomas o lo pongo todo en árboles eso depende de usted confirme por favor si entendido voy a sacar foto a ver jóvenes acá hay un a ver me hacen una pregunta en surco fíjate la gente tiene un trauma la gente piensa que sobrar siempre es más y faltar siempre es menos no depende acá me sobran árboles pero ¿qué significa que me sobran árboles? que hay árboles vacíos ¿qué significa que te sobran árboles? sabiendo que las palomas se posan en los si las palomas se posan en los árboles y te sobran árboles ¿qué significa que hay árboles que quedaron vacíos? no sé si me entiende ese punto y esos árboles ya no se cuentan ¿cómo que no se cuentan? si están ahí ah claro no se cuentan pero los estoy quitando ¿por qué? porque estoy considerando palomas por eso los estoy quitando porque quiero ver eso en palomas no en árboles ¿me entendió? ¿más o menos? ya está uno más uno más creo que para que quede mejor más clarito a ver busquemos otro a ver ya 24 24 todos a la 24 por favor todos a la 24 borramos esto por esto por eso planteo de ecuaciones es un capítulo medio pesadito al alumno no le gusta bien vamos a otro otro más otro más para que veas que hay varios de este modelo a ver ¿cuál dije? ya la 24 creo que califica si a cada niño de los que tengo le entrego tantos caramelos como niños hay me faltarían 12 caramelos pero si le entrego a cada uno dos caramelos menos entonces me sobraría lo mismo que me faltaba ah ya profesor entonces ¿qué es lo que va y viene? ¿los caramelos o no? entonces ¿a quién crees que le voy a poner la variable? a lo que se queda quietecito ¿quién es el que se queda quietecito? los niños en este caso es al revés sean x sean x tenos si x es una variable la ecuación ¿en qué estará? en caramelos voy a convertir a los niños en caramelos eso es posible profe claro por ejemplo tengo 6 niños y a cada uno le doy 2 caramelos mira si a cada niño si a cada niño le doy 2 caramelos entonces si a los niños lo multiplico por el número de caramelos que estoy dando ¿en qué se convierten los niños? en caramelos porque ya no son 6 niños son 12 caramelos y los niños se convierten en caramelos ¿me entendió? ¿qué dijo Gauss? que cuando una variable se multiplica por un número se convierte en una nueva variable ¿quedó claro? ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? y a cada niño le doy tantos caramelos como niños haya si son 5 niños le doy 5 caramelos entonces ¿esto qué será? será 5 al cuadrado porque le doy a cada niño tantos caramelos como niños haya ¿me entendió o no me entendió? ya ahora sí creo que con esto ya podemos plantear ¿estás ahí por favor? dice a cada niño de los que tengo le entrego tantos caramelos como niños hay uno a cada niño le entrego tantos caramelos como niños hay dime ¿en qué se convierte el número de caramelos? los niños han compartido en caramelos ¿está bien o no? pero dime pero para hacer eso ¿qué pasa? ¿te sobra o te falta? para hacer esto ¿para hacer esto ¿qué te falta? te falta 12 te falta 12 ¡ah! o sea que no tienes esto tienes esto menos 12 ¿no ves que te falta 12? ¿está bien o no? verifique por favor pero si le entrego ¡ah! ya otro caso pero si a cada niño yo le entrego dos caramelos menos ¡ah! o sea un público más allá o sea que a los niños no le voy a entregar lo que le estaba entregando X le voy a entregar dos caramelos menos recuerda que esto es el número de caramelos por niño espero que me quede claro lo que me faltaba lo que me faltaba le voy a dar dos menos esto es lo que yo tendría que repartir ¿no? entonces me sobraría lo mismo que me faltaba después de repartir me sobra lo mismo que antes me faltó ¿qué cosa es esto? número de caramelos y los caramelos y los niños son iguales son los mismos no han venido más caramelos ni han comprado más niños no no han venido más niños ni han comprado más caramelos ya me metí ¿me entendió? estas preguntas son bien bonitas porque la ecuación es fácil el problema es el planteo ¿cierto? si me entendió no me entendió ya me metí a ver voy a decir x por x x al cuadrado menos 12 x por x x al cuadrado menos 2x más 12 ¿muy bien? toma toma se va este menos 2 pasa a sumar este menos 12 pasa a sumar 12 12 ¿qué hijo? 12 ¿qué? 12 niños profe y si quiero caramelos ¿qué hago? reemplaza usted aquí o reemplaza aquí ¿por qué? porque son iguales ¿me entendió? ¿me entendió? muy bien examen de admisión agravio ¿entendió por favor? confirme por favor si me entendió confirme por favor chicos correcto si me entendió ¿no? ya está entonces ¿cuál es la moraleja hijo? ¿a quién le vas a poner la x? al elemento que queda quietecito ¿ya? no te olvides ¿ya? correcto sigamos voy a sacar foto y pasamos a otro modelo tú sabes que bueno lo que son mis alumnos saben que a mí me gusta agrupar por modelo porque para que ustedes sepan si viene esto bien y si no viene conocer el otro modelo esa es la idea pasamos al exacto exacto muy bien voy a sacar foto a ver algunas veces una vez que se plantea se puede operar otras veces se puede hacer inducción como hicimos la semana pasada otras veces se puede tantear como acabamos de hacer con las edades de los nietos pero hay otra manera más ¿cuál es? no se despeja no se tantea no se resuelve pero que ¿qué se hace? solo se le da forma ¿estamos de acuerdo o no? claro mira yo antes dictaba en el orden que me dan en la separata y no hacía modelos importantes que estaban casi al final por ejemplo el modelo del correcaminos no me puedes negar que es un excelente problema pero estaba casi al final en la pregunta 30 y no iba a llegar ni a balas bien por favor vamos a otro modelo diferente vamos a la pregunta 40 es un clásico la pregunta 40 un clásico es novato ahí por ejemplo voy a hacer algo diferente lo que el alumno tiene miedo es cuando le dicen máximo y mínimo por ejemplo yo tengo 20 soles y cada pera está 2 soles yo tengo 20 soles cada pera son 2 soles o sea cada perita vale 2 soles dime ¿cuál es el máximo número de peras que puedo comprar? ¿cuál es el máximo número de peras que puedo comprar? la división pues todo la división cuando usted divide ¿qué está haciendo? está haciendo lo máximo sino que no nos damos cuenta de eso ¿me entendió? ¿me entendió? ya está otra cosa hay que saber a quién le ponemos la variable pregunta 40 ya me dio el coronavirus salud gracias 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 escúchame gracias cuando uno divide ¿qué está haciendo? gracias ¿qué está haciendo? está hallando lo máximo pregunta 40 pregunta de admisión ¿ha venido con naranjas? ¿ha venido con adultos y niños para entrar a un circo? etcétera una persona puede comprar 24 manzanas y 20 naranjas aprofe la cantidad de frutas no es la variable porque es un dato o 36 manzanas y 15 naranjas si comprara solo naranjas ¿cuál es el máximo número que podría comprar? pero fíjame ¿cómo voy a hacer eso? si hay dos variables y hay una sola ecuación no te preocupes bien ¿cuáles son las variables? el costo por naranja por ejemplo que no lo conozco la cantidad de naranjas si la conozco lo que no conozco es cuánto vale cada una ¿está bien o no? y manzanas entonces costo por manzanas ¿cuánto es el costo por naranja profe? ¿qué te parece N de naranja? ya está por medio bolas ¿cuál es el costo por manzana? M de manzana dice usted tu mamá te da dinerito y te dice a ver hijita vete al mercado y traeme 24 manzanas correcto mami esto es lo que voy a pagar por 24 manzanas 24 veces el costo de una manzana y 20 naranjas o ah profe esto de cosa es esto es mi dinero ¿no? y mi dinero se puede comprar así o puedes hacer otra compra por el mismo dinero y vas a gastar todo el dinero ¿no ves que quieres lo máximo? 6 manzanas y 15 naranjas 6 manzanas con 15 naranjas esto de cosa es es lo mismo es mi dinero ya está y no hay más ecuaciones y te piden ¿cuál es el máximo número? ¿cuál es el máximo número? si compraros solo naranjas ¿cuánto sería la máxima cantidad? allá vamos a ver me dicen que es 36 manzanas gracias ya está listo muy bien que bueno que están atentos y están verificando ya está verifique correcto ¿y qué va a hacer mi profe? no te voy a hacer bolas utiliza el criterio que dice el profesor entre 24 y 36 36 es más grande entonces que 24 pasa a restar ¿está bien o no? correcto entre 20 y 15 15 es más pequeño entonces que pasa a restar porque 20 es más grande bien se acabó joven eso es todo debemos concluir que el costo de 5 naranjas equivale al costo de 12 manzanas pero yo ¿qué cosa es lo que quiero? quiero solo naranjas y como quiero solo naranjas mi dinero va a tener que ser convertido a naranjas pero mi dinero es igual aquí o igual aquí profe ¿con cuál va a trabajar? con cualquiera yo hago uno y usted hace el otro si quiere ah ¿verdad no profe? a ver vamos a ver esto ¿qué será? 24 manzanas pero cada 12 manzanas son 5 naranjas y 24 son 2 veces 12 12 manzanas más las naranjas las naranjas ya están en naranjas eso no lo cambio cambio las manzanas yo no sé ¿qué cambia de las manzanas con naranjas? ¿a cómo? cada 12 manzanas son 5 naranjas ¿cierto? ¿cuánto sería? 10 naranjas ¿cuánto sería? 30 naranjas profesor ¿y por qué no lo sé por el otro lado? si quieres si quieres ¿cómo sería? sería 36 manzanas que son 3 veces 12 manzanas más 15 naranjas pero 12 manzanas son 5 naranjas y 5 naranjas por 3 son 15 naranjas 15 naranjas más 15 naranjas son 30 naranjas usted decide si lo hace así o lo hace así puesto que la respuesta siempre será lo mismo muy bien este Facundo ¿me entendió la idea hijo? ¿sí? ¿me entendió la idea no? no estoy despejando tampoco estoy aplicando razones y proporciones estoy dándole forma correcto vamos a sacar foto ahora sí creo que ya tenemos casi toda la teoría vamos a practicar un poco tal vez faltaría problemas de costo unitario sí vamos a buscar problemas de costo unitario y algunos problemas que tengan bastante texto a propósito para poder trabajar porque a los hombres no les gustan los problemas que tienen mucho texto bien sacamos foto y pasamos a la pregunta 22 por favor todos a la pregunta 22 confirme ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? no 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 te piden comprar solo naranjas te piden comprar solo naranjas no te piden comprar manzanas ya te entendí ¿cuál sería el máximo? claro sería 72 Eddy si te pidieran cuál es el máximo número de un solo tipo de frutas que podría comprar ¿sí? pero no te dicen cuál es el máximo número de un solo tipo de frutas que usted podría comprar especifica que son naranjas correcto Eddy muy bien queda entonces pero si entiendes tu punto ya sé dónde va pero no en este caso no bien ahora confirme por favor Facundito ¿sí? ahora escúchame una cosa en algunos problemas los datos no vienen ordenados tienes que saber sacar los datos a veces el dato una parte está adelante y la otra parte está al final entonces hay problemas que tienen ese inconveniente uno de ellos es la pregunta 22 por favor todos a la pregunta 22 ya sería problema de aplicaciones comerciales ¿no? precio de venta precio de costa dice un carpintero vendió tres sillas más que mesas ah ya número de sillas número de mesas ¿cuánto vendió? vendió tres sillas más que mesas vendió tres sillas más que mesas entonces si las mesas son x son tres sillas más que mesas x más 3 ¿estamos de acuerdo? pero tanto en las sillas como en las mesas obtuvo lo mismo ah entonces la recaudación tanto en las sillas como en las mesas se refiere a la recaudación total ¿no? es lo mismo ¿estamos o no? ¿sí? perfecto ¿cuántos artículos vendió si las mesas las vende a 360 soles más que las sillas y recaudó 9600? ah recaudación y acá pongo recaudación total ¿cuánto es la recaudación total? 9600 y obtuvo lo mismo por las sillas que por las mesas ¿qué significa? la notación mira que estoy yendo ya del final para adelante ah entonces ¿qué puede decir? el precio de costo o el precio de vamos a poner vamos a poner el precio porque no tengo mucho espacio de cada uno yo sé cuánto es la cantidad y sé cuánto es la recaudación por ejemplo usted ha recaudado 200 soles ¿y qué has vendido? has vendido 40 mascarillas si has recaudado 200 soles por comprar 40 mascarillas y también has recaudado 200 soles por vender 10 protectores faciales ¿cuánto es tu recaudación total? 400 porque lo mismo por las mascarillas que por los protectores faciales entonces si son 40 y son 200 son 10 porque son 200 entonces ¿a cómo vendiste cada mascarilla? a 200 entre 40 a 20 cada protector facial a 200 entre 10 o sea ¿a cómo? a 20 soles cada uno ¿a cómo? a 5 soles cada uno no sé si me entiende ¿me entendió? ah, profe entonces está yendo del final y ahora sí con la recaudación y con el número de objetos puedo hallar el precio de cada uno ¿cómo? ¿cómo sería? sería el total entre la cantidad ¿y qué sería? sería el total entre la cantidad ¿eso de cosa es? es el costo unitario ¿sí o no? es el precio unitario ¿me entendió la idea? ¿me entendió la idea? sí dice si las sillas las venden a 360 soles más las mesas las venden a 360 soles más que las sillas el precio de la mesa es 360 soles más que el precio de la silla ¿y de quién es mayor? ¿4.800 entre X o 4.800 entre X más 3? obvio él es más grande porque su denominador es más pequeño ¿cuánto es esa diferencia? 360 entonces lo que vale cada mesa menos lo que vale cada silla es esa diferencia en la venta ahora aquí si usted quiere tantea se puede o si no opera vamos a operar saco tiene 360 oye si tiene 360 vamos a ver 360 no tiene pensé que tenía bueno 0 0 0 que le sacamos 12 12 3 12 40 verifique por favor 12 40 estamos de acuerdo ¿no? entonces 40 sobre X menos 40 sobre X más 3 y esto es 3 por si acaso jóvenes esto se puede tantear ¿cierto? verifique por favor verifique por favor verifique por favor se puede tantear ¿no? si ¿no? ya ponte que no lo puedas tantear estás muy nervioso en el examen entonces voy a tener que operar ¿cierto? entonces operemos mínimo común mejor lo operamos eso es más bonito X por X más 3 X por X más 3 entre X sería 40 por X menos X por X más 3 entre X y más 3 X por 40 40X ¿vale? sería 40 por X 40X más 120 menos 40X todo esto pasa al otro lado de 3 por X por X más 3 verifique por favor chao chao tercia tercia 40 estamos en 40X por X más 3 40X al cuadrado más 3X también se puede tantear porque X vale 5 ¿cierto? pero imagínate que fuesen valores más grandes hoy tantear y es más yo lo puedo tantear desde acá arriba mira 40 entre 5 8 40 entre 8 5 8 menos 5 3 pero si no quieres hacerlo también está eso a vos no le gusta tantear sería entonces X al cuadrado más 3X menos 40 igual a 0 ¿estamos? sería 8 por 5 más menos menos 5 más 8 positivo 3 ¿cierto? con su cita ya así ¿qué sería? por lo tanto sería X más 8 igual a 0 X vale menos 8 y el otro X menos 5 igual a 0 X vale 5 ¿está bien o no? ¿sí? estamos conocen pero ¿qué cosa es lo que piden? lo que piden es el número total de objetos que sería la suma de ambos 2X más 3 pero ¿cuánto vale X? esto no puede ser porque es negativo 5 5 5 por 2 10 más 3 3 ¿entendió? ¿entendió la jugada por favor? correcto claro yo ya yo no haría esto yo me arriesgaría planteando si AX vale 5 sería 40 entre 5 8 5 más 3 8 40 entre 8 5 8 menos 5 3 cumplió murió todo bien voy a sacar foto ¿ya? y sigamos 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 por favor ¿entendió? mira si usted en la academia practica bastante va a desarrollar una capacidad de poder tantear el tanteo es el premio para aquel que opera bastante el que tantea es aquel que tiene mucha experiencia en la operación si usted practica bastante tienes muchas opciones de poder tantear en el examen ¿ya? pero no puedes aprender a tantear a la noche o la mañana obvio que no aunque si el examen es virtual jóvenes es posible que usted utilice un software para operar ecuaciones ¿no? y es más la calculadora también despeja ecuaciones así que va a haber un problema ahí ¿no? bien jóvenes sigamos por favor vayamos a otra pregunta ah esa fue pregunta de admisión la que te voy a hacer por favor las famosas sillas y mesas ¿no? muy bien muy bien sigamos sigamos por favor sigamos por favor pregunta 23 estamos ya revisando preguntas de admisión ¿estamos? pregunta 23 pregunta 23 bien los ahorros de un niño los ahorros de un niño constan ahí ya por ejemplo mira una cosa si yo tengo 100 soles y lo quiero en billetes de 50 lo quiero en billetes de 10 y lo quiero en monedas de 5 ¿cuántos billetes de 10 son? profe son 2 ¿cuántos de 10? 10 ¿cuántos de 5? 20 entonces lo que vale cada billete por la cantidad de billetes te da el monto total lo que vale cada billete por la cantidad de billetes te da el monto total lo que vale cada moneda por la cantidad de monedas te da el monto total ¿entendió? ¿qué voy a hacer yo? voy a convertir todo a monto total y después lo divido ¿estamos hablando? muy bien vamos 23 ¿qué dice la 23 dice los ahorros de un niño constan de monedas de 5 de 10 y de 20 son hay monedas de 5 hay billetes ¿cierto? y hay billetes de 20 ¿cuántos de 5? p más 1 ¿cuántos de 10? 3p menos 5 ¿cuántos de 20? p más 3 ahora lo quiero en monto total ¿qué haría en monto total? la cantidad de monedas por lo que vale cada monedas la cantidad de billetes por lo que vale cada billete ¿cierto? la cantidad de billetes por lo que vale cada billete esto que estoy haciendo ¿qué cosa es? es el monto total y toda mi platita ¿qué voy a hacer? la voy a cambiar en monedas de 25 soles claro que no existen ¿no? pero si lo quiero cambiar en monedas de 25 ¿qué voy a hacer? todo lo voy a dividir entre 25 entonces a billetes de 25 ¿no? muy bien y cuando yo lo cambio ¿cuántas monedas voy a obtener? el doble del número de monedas de 5 lo que voy a obtener cuando lo pase a billetes de 25 me va a dar el doble de la cantidad que hubo de 5 o sea va a ser dos veces lo que había en monedas encima muy bien entonces el monto total ¿cierto? ¿cuándo será? 5P creo que ya está puede hacerlo ¿no? 5 por P 5P 10 por 3P 30 ¿cierto? acá 5 por P 5P 10 por 3P 30P estamos ¿no? acá es más ¿no? 20 por P 20P ¿cuánto es esto? 55P ¿cierto? muy bien ¿qué sería acá? 5 por 1 5 10 por 5 menos 50 ¿cierto? 20 por 3 60 verifique por favor correcto acá sería 10 15 positivo ¿no? ya está 15 sigue siendo el monto ¿cierto? muy bien para no llenarnos de operación 25 por 2 50 ¿o no? perfecto ¿cuánto sería esto? 55P más 15P es igual a 50P más 50 50 ingresa para ambos lados 50 pasa a restar 15 pasa a restar verifique por favor ¿cuánto vale P? 7 ¿qué cosa es lo que piden jóvenes? lo que piden es ¿a cuánto asciende sus ahorros? ¿qué cosa es lo que están pidiendo? piden el monto total ah entonces lo que piden ¿qué cosa es? piden el monto 55P no sé si han operado esa cosa verifique por favor ¿sí? ¿no? correcto 55 por 7 más 15 400 verifique por favor claro ahora si a usted no le gusta eso y quiere que sea más rápido ¿a qué es igual? a él ¿verdad? entonces él también es el monto porque como son iguales ¿estamos o no? pero eso un alumno en el examen que está tan nervioso que tal vez no lo ve como quiera que sea lo voy a dejar así para que quede ¿ya? ¿estamos de acuerdo? sí por mí no hay problema si usted quiere reemplazar al otro lado lo hace por mí no hay inconveniente verifique por favor ¿está de acuerdo? ¿qué le parece? bien entonces la respuesta es 400 confirme por favor si me está entendiendo ya conforme usted va practicando se va percatando que siempre hay manera más rápida ¿cierto? conforme usted va avanzando se va percatando de esos detalles ¿no? muy bien vamos a marcar ya está siguiente por favor ¿están de acuerdo? ¿sí? ¿están de acuerdo? claro él es el monto pero el monto también es él y acá 7 más 1 8 8 por 50 400 más rápido no sé depende de usted no voy a meterme en esos pies ¿estamos de acuerdo? sí queda bien vamos ahora a problemas donde el texto es enorme ¿le parece? bien pregunta 20 por favor voy a borrar voy a sacar la foto welcome hola ¿Estás de acuerdo por fuera hasta aquí? Bien, acerca de dos trabajadores, ¿qué pasa con esos trabajadores? Muy bien, tenemos el trabajador 1 y tenemos el trabajador 2. ¿Qué pasa? Se sabe que después de una labor han recibido 90 soles y 160 nuevos soles. 90 soles, monto total por su trabajo, 90 soles y el otro ha recibido 160 nuevos soles. Perfecto. El primero ha trabajado 5 horas menos. El primero ha trabajado 5 horas menos que el segundo. Correcto. Si cada uno de esos trabajadores hubiera trabajado el número de horas que ha trabajado el otro, hubieran recibido la misma cantidad de nuevos soles. Ajá. ¿Qué necesito saber? El jornal diario. Si yo te pago 200 soles por 5 días de trabajo, ¿a cómo el día? A 40. ¿Cuánto es el jornal? El jornal es 90 dividido por la cantidad de días. ¿Cuánto es el jornal? 160 por la cantidad de días, dividido por la cantidad de días. Si yo sé, ¿cuánto te pago al día? Si tú trabajas 3 días, te pago esto. Si trabajas 6 días, te pago esto. O sea, lo que cobras al día por la cantidad de días es lo que te pago. ¿Y por qué me interesa saber cuánto gana el día? Porque voy a hacer trabajar otra cantidad de días diferente. Dice que si cada uno hubiera trabajado el número de horas que trabajó el otro. Ah, entonces, suponiendo de que el primer trabajador, que es él, hubiese trabajado la cantidad de días que trabajó el otro. O sea, no x menos 5, sino x. Esto sería su pago. Sería exactamente el mismo que lo que hubiese trabajado el otro, por la cantidad de días que trabajó el otro. ¿Me entendió o no me entendió? Y su pago sería el mismo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vuelo en cero y vuelo en cero. Este x al cuadrado. Este x menos 5 pasa a multiplicar. Luego de 16, por x menos 5, va a multiplicar. ¿Luego qué hago? Fácil. Ataco todo. Le saco raíz. Y le saco raíz. La raíz ingresa para 9. La raíz ingresa para el cuadrado. La raíz ingresa para 16. La raíz ingresa para el otro. Perfecto. Vamos a no. Muy bien. Continuamos por acá. Muy bien. Sería 3x. Es igual a 4 por x. 4x. 4 por menos 5. Minus 20. El 20 pasa al otro lado. El 3 pasa aquí. Hecho. Bien. ¿Qué le piden? ¿Cuánto gana por hora? Uno. Pero no sé cuál. Ah, cualquiera. Puedo hallar. Ya conozco los jornales diarios. Lo que le pagan por día. 90 sobre. ¿Cuánto vale x? 20 menos 5. Sería 90 sobre 15. ¿Cómo la hora? Sería a 6, ¿no? A 6 sobre la hora. Barato, ¿no? O podría ser 160 sobre x que vale 20. ¿Cuánto sería? 8 la hora, ¿no? Otra hora es bastante. Para mí que son venezolanos. Bien. Uno de los dos tiene que ser respuesta. Porque no te especifica cuál, ¿cierto? ¿Hay clave? B. Solo hay una, ¿no? B. ¿Correcto? Sí me entiende, ¿no? Claro. A eso me refiero. ¿Me entendió la idea? Ya. Entonces, cada vez la cosa se va simplificando, ¿no? Sí me entiende, ¿no? Correcto. Te voy a sacar foto, ¿eh? Para que tengas tu fotito. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, observación, comentario? ¿Puede hacerlo? Vamos a ver. Confirme, por favor. Si se me escucha, si se me entiende. Ah, a ver. Esto es lo que usted recibe. Y eso es la cantidad de días. Si todo lo que usted recibe, lo divido entre la cantidad de días, ¿qué te da? La ganancia diaria. Y la ganancia diaria en los obreros, ¿cómo se llama? Jornal. Igual, esto es lo que recibe, ¿no? Igual, esto es lo que recibe. La cantidad de horas trabajadas, esto es lo que usted recibe, ¿no? Sería el jornal, pero no por horas, ¿no? Bueno, por horas. Entonces, si yo sé cuánto recibe por horas y lo multiplico por la cantidad, ah, no, entonces por horas, bueno, sigue siendo barato. Si yo sé cuánto ganas por hora y lo multiplico por la cantidad de horas, te voy a saber cuándo te voy a pagar. Pero el dato dice que esos trabajadores van a trabajar lo que el otro trabajó. O sea, el primero no va a trabajar X menos 5, va a trabajar X, y el segundo no va a trabajar X, va a trabajar lo que trabaja con el otro. Por eso hago la multiplicación cruzada. ¿Estamos? ¿Sí? Más o menos. Correcto, jóvenes. Muy bien. Por favor, a sus compañeros que no han podido estar presente, traten de ustedes mismos enseñarles, ¿ya? Quien enseña, aprende doble. No se olviden, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. Con esto creo que hemos avanzado un poco de lo que es planteo, que es un tema importante. Espero que me hayan entendido. Espero haber hecho los modelos más importantes. Pero yo les envío las fotos. No es necesario que saques fotos, Matías. Yo les envío las fotos. A ver, repito por enésima vez. Yo envío las fotos media hora después de que he terminado la clase. Verifiquen su classroom. Están ahí las clases. Si no está, hablen con su tutora para que por favor le suban las clases. Las clases. Ahorita, por ejemplo, preparo tus fotos y en un ratito lo subo. Bueno, yo no lo subo. Le envío a la directora y la directora lo sube. Ah, es que somos tantos profes. Tal vez la profesora espera que se acumule todo el día para subirlo todo bonito. En todo caso, si se olvida o pasa algo, por favor comuníquese con la tutora y por favor para que suba su clase. Me imagino, ¿no? Pero yo siempre trato de hacerlo inmediatamente, ¿ya chicos? ¿Se entendió? Por favor, espero que se haya entendido chicos. ¿Se entiende? Está bien, muy rápido, muy lento. Hablen, por favor. Está bien. Correcto. Muy bien chicos, cuídense.